Buenos días, compañeras y compañeros. He redactado las máximas y normas de la comunidad de la hiedra. Las voy a poner primero aquí, para que podáis leerlas, haciendo pausa en el vídeo, más cerca. Y ahora las voy a enunciar yo. Máximas y normas de la comunidad de la hiedra. En primer lugar, respeto a los demás. Fomentar el respeto a la naturaleza y la supervivencia y búsqueda. El compañerismo, el valor, y todo lo que tenga que ver con cosas positivas, para que nuestros hijos aprendan lo que hay que hacer para ser un hombre de bien. Otra. Nadie se lucrará ni aceptará pago en especies, sin el permiso del presidente. Se ha formalizado un copyright. El presidente soy yo, Fernando López Ferrer, y yo soy el que moderaré que esto todo se cumpla. Se ha formalizado un copyright, porque no quiero que nadie me quite lo de la comunidad de la hiedra y el logotipo. Hacer referencia en los vídeos a la comunidad de palabra o en el comentario. Poniendo en el comentario vídeos de la comunidad de la hiedra. Seguido con lo que punto y seguido con los comentarios que queréis hacer o bien de palabra en el vídeo hacer referencia. Esto es libre. Cualquiera no queréis hacerlo, no pasa nada. Cualquier persona que tenga canal en YouTube, aquí le falta una L, puede pertenecer a... será aceptada siempre que haga referencia a ella, como lo he dicho anteriormente. Cualquier persona, aunque tenga un canal de cocina, canal de Fortnite, lo que quiera, puede pertenecer a la comunidad siempre que tenga un canal, claro, evidente, y haga referencia a la comunidad. El gran objetivo es construir un campamento permanente por lo que es necesaria las aportaciones de las empresas. el gran objetivo de esto es construir un gran campamento que sea perenne con todas con todas sus instalaciones para que podamos pasar una semana pues con nuestra tienda de campaña cada uno porque como si se trae una autocaravana pero no no para sentarse pasos el día dale que te pego y sin participar en las actividades que se vea que esa persona está involucrada hará lo que podrá aunque no sepa hacer nada pero con el con el ansia de estar pues mirar lo que hacen otros y estar ahí y siempre aprender a cosas seguro y para eso pues nos hace falta que las empresas suelten sus aportaciones o en especia o monetaria pero todo esto será controlado por las propias empresas no no me quiero me da miedo que me den dinero para nada yo me gustaría que que las empresas montaran este campamento bueno esto es son las máximas hay más habrá más y alguno la puede hacer un aporte como máxima y se incluirá esto no es definitivo las normas la moderará el presidente o sea yo la moderaré el incumplimiento de la norma queda prohibido el uso del nombre de la comunidad para beneficio propio o sea con el con el nombre de la comunidad uno no no se beneficiará yo es que pertenezco a la comunidad y me gustaría que me enviaran este material esto queda prohibido expulsado expulsado y será lo que sea para desacreditar a esa persona se respetará toda la legislación que cree que sea inherente a nuestra afición el reglamento de armas por supuesto las leyes sobre acampar en el territorio nacional el fuego normativo sobre fuego etcétera etcétera todo lo que tenga que ver con el monte toda la normativa se respetará escrupulosamente queda prohibido discutir por causas no nobles ni desacreditar a otros miembros de la comunidad o sea los miembros de la comunidad no van a discutir ni a meterse en pleitos entre ellos si es con otro que no pertenece a la comunidad es su problema ahí no lo entramos porque sabemos vemos que aquí hay mucha hay mucha competencia y mala y envidia 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 que de la mala para para joder ese es el pecado capital peor que ahí el más grande que tiene España la envidia se respetará escrupulosamente los bienes de la comunidad todo lo que tengamos que nos pertenezca a todos se respetará de manera escrupulosa sin ningún por accidente evidentemente no pasa nada por uso y desgaste tampoco pero romper cosas sin motivo alguno expulsado esto lo moderaré yo y eso es de momento todo lo que hay si alguno de vos dos queréis aportar más normas o máximas que creéis que serían beneficiosas para la comunidad yo por mi encantado en incluirlas de acuerdo aquí la tenéis fechada he tocado lo que no toca joder el 1 creo que estamos a 1 sí el día 1 de diciembre del 2019 os recuerdo que tenéis que aportar vuestros votos para los compañeros que creéis que son más competentes en esto de la supervivencia Bushcraft porque me gustaría que el 31 de diciembre ya tuviéramos cerrada la lista y el campeón del año 2019 y luego ya seguiremos para el 2018 perdón para el 2019 seguiremos con con otra con otra lista que a lo mejor será cada 6 meses para que los que los que el que gane pues no se duerman los laboreles y claro si eres campeón de un año en el siguiente dejas de ser el campeón pero en el año que corre es el mejor del año y el año que viene será otro y estupendísimo venga muchas gracias amigas y amigos y espero que que los que sois importantes en este mundo los 5 o 6 super superestrellas que yo os veo os sigo y os admiro os involucréis porque vosotros podéis hacer mucho por esto y dicho esto me despido de todos vosotros y vosotras venga un beso a todos un beso a todos